¿Qué dicen ustedes chat? ¿Vemos a BOSU o no vemos a BOSU? Vamos a tener que verlo A ver como juega el forro este Hace mucho no veo el suscrib Hace muchísimo Me acuerdo que siempre jugaba una banda con Bane Y ahora se ha estado perfeccionando con otros campeones Nunca apuntó al nivel de un pro player Pero igual juega bastante desubicadamente bien Pulapé Soñas, quizá un poquito antes Ahora en contra del set, te quiero ver No hay forma de que sape de esto Básico esquiva la triple Q La doble B Y termina matando a los tres Y encima Triunfo le da la posibilidad de volver a revivir No, por Dios, no de revivir Sino de recuperar vida lo suficiente Por el amor de Cristo, amigo Ay, gozo, mi amor Ahora con Bane Ya, olvidate cuando toca nivel 6 Cambia la cosa con Bane, eh Contra Kaylin El matchup más difícil realmente para Bane Hasta nivel 6 Ahí después Encima lo estaban gankeando Y se lleva un triple Cosas normales, viste Lo común Flash a través de la pared Le chupo todo un huevo A pesar de que podía ir caminando No le importó Llegó más rápido Se extiende la duración de la R Mientras más mate o saque asistencia Utilice el heal para llegar más rápido Y pentakill ¿Podemos volver a ver eso? No se me enojan Hola, una kill Hola, dos kills Hola, tres kills Ah, era la base enemiga No podía tirar No podía pasar caminando Mala mía Penta kill Tranca Olé Chao Malphite Para ser buena de Karris Si o si tenés que tener el instinto De poder esquivar a una multi de Malphite Si no es con una habilidad de movilidad De movilidad O de velocidad de movimiento Lo que sea Con Flash mínimamente Qué rico el auto spacing Es la básica Moverse, básico, moverse Digo qué rico Porque no lo veo nunca yo a eso Siempre mi AD Karris Da nazco Y lo explotan en 12-0 Rara vez veo una ADC que juega así Fíjate como espero a la que queme todo Para después pegarte al kilo Nunca se mete en el medio del kilo con primero Para que aprendan, Julio Esperó, 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 esperó Afuera y limpió la TD Pasa la escoba Porque es de papel No es para llevarse todas las kills Sino simplemente para asegurar la TD Y para llevarse todas las kills Siempre sale el rango Ahí a la derecha Le quería robar, pero tú No, 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 no hay pena Gracias Siempre está subiendo una cuenta nueva Lo más alto que lo vi fue Challenger Puesto número ciento y pico Por ahí Y eso fue Si son cuatro Si no me acuerdo Pero bueno Si son tres Lo pueden corregir Si estoy equivocado Bueno, por las dudas Si no se entiende La E cuenta como un autoataque también Y aplica la última bala de plata El último stack de la bala de plata Para poder hacer daño Verdadero De la W Ya alguien no lo sabía O no lo sabe Penta Chao Casual Challenger Penta en Challenger By the way Vein Placer Le queda bien el título Vein Placer 1 Hola pelotudia Bueno Rico micro Rico micro Si, vamos bien Vamos bien Vamos bien Dale, no me decepcione Vamos bien Vamos bien Un poco más Una Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Qué? No 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 Para, para Chau 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 Ole 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 Verlo jugar con Kai'sa es divertido Verlo jugar con Vayne Cuando Popea es sublime Te juro Yo prefiero 10.000 veces ver una Vayne No sé ustedes chat O gente maravillosa en YouTube Yo prefiero Ver toda la puta vida Una Vayne Que una Kai'sa Rompiéndola Es como mucho más atractivo visualmente Lógicamente Es mi equipo No, o sea No lo quiero ver No lo quiero ver en contra Porque Uff Bueno, ok La he paso muy mal boludo Jugando en contra de buenas Vayne Como el hijo de puta de Fix Que me cagó la promoción a maestro Y le estaba Challenger 800 puntos Bueno Casual acomodándose para tirar el Condem Nomás Contra la pared A tu casa Está bien, está el Diamante 4 igual Pero es hermoso como esquiva todos los esquillos que le tiras encima No, no le cagas el daño No, a tu casa Aukle ya Uno de dos By the way Bueno Te armo Beautiful Emocionante No, no No Con ansiedad Oh ¿Viste eso? El Cleance perfecto Captain Jack le dicen Mira eso Perfecto 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 Excelente 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 Beautiful Emocionante Con Lucian también ¿No querés jugar todo el torrimal? La concha de tu madre Sonia R Ah no Lo mató a un masco ¿Qué? 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 que los personas en un hombre, boludo. No puede hacer absolutamente nada. No juegues en zona, gente. Es algo que tenga ganas de perder. Chau Irelia. Chau Irelia de nuevo. Chau Pike. Hola Swain. Chau Swain. Te juro, si tuviera que hacer un top 10 de los campeones que más odio, probablemente Vayne estaría en el puesto número 2. Te digo porque me he armado, me acuerdo que me he armado, he jugado un monte de equipo Doctor Mundo en la top lane cuando se podía jugar y era decente. Y tipo, jugando con un Doctor Mundo, estando con 500 de armadura y 5000 de vida y me mató en 3 básicos, literal. Frenenlo. Sé que es un montaje, pero frenenlo, por favor. Me da hasta impotencia. Juega demasiado gratis. A ver en Grandmaster. Ahí está, ahí está. Ahí se equivocó. Acá lo tienen que matar. ¿Qué? Chinchao gankeando nivel 2. No me sorprende. Típica estrategia de mierda, impradotado. Bueno, igual jugar Vayne en top. Yo no soy muy partidario de la gente que juega Vayne en top. Lo puedo entender, pero no lo tolero mucho. Entiendo que te gusta usar la app Grindr, pero tampoco lo tenés que decir tan... ¡Uy! La baiteada. La baiteada. La baiteada. La baiteada. La baiteada con el heal. No estoy exagerando, soy así de pelotudo. Ahora cuando digo lo va a ser fácil. No sería un video mío si no dijera eso. Chabón. Con Jinx. En Gran Maestro. Ok. Bueno. Juntos muy bien. Bien. Está bien. Bete.